La secretaria, María Cristina Lesmes, cuando yo le he preguntado que ella qué ha hecho para que las EPS sí le paguen a las EPS y a los prestadores de salud en el departamento, pues ella dice que eso es responsabilidad de la superintendencia de salud, lo cual es parcialmente cierto. Lo cual es parcialmente cierto. Doctor Oliveros, no puedo apretar las EPS, pídaselo por favor al superintendente. Yo hago con ellos asistencia técnica, acompañamiento, solicitudes respetuosas, negociaciones, acompañamiento. Yo hago con ellos asistencia técnica, acompañamiento, solicitudes respetuosas, negociaciones, acompañamiento. Ante la situación que se está viviendo con las EPS en Sanarias MedSalud, actualmente intervenidas por la Red de Salud Pública y Privada del departamento, Lesmes dejó claro que la semana pasada las EPS realizaron giros de recursos que no corresponden a la deuda corriente que las EPS anunciaron estar pagando, sino a pagos de carteras atrasadas desde el 2021. Lesmes además señaló que las EPS no han hecho los pagos directos a los hospitales a tiempo, ni han auditado cuentas, ni han conciliado la plata de adres, hecho que ha llevado a una deuda superior a dos billones de pesos. El Hospital Universitario del Valle, el más grande e importante del departamento, está especialmente afectado. Esta situación se llevará a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a los interventores de las EPS para buscar soluciones y garantizar una negociación adecuada. Hay que defender los recursos de la salud, esperemos que la Contraloría nos dé información o la Procuraduría de qué pasó con ese dinero. El gobierno del Valle reiteró el llamado para que la Nación y las EPS agilicen los pagos a la Red Pública de Salud. La deuda ya supera los dos billones de pesos. Estamos mostrándole al Ministerio de la Superintendencia las deficiencias que tenemos y supremamente preocupados por la situación que se tiene. Este déficit pone en riesgo la vinculación de los profesionales de la salud y también la continuidad en la prestación del servicio a los vallecaucanos. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca sí le está poniendo la cara a la salud del departamento.